¡Qué lío! ¡Qué lío! ¡Atención! Ella me olvidó, ya me olvidó, ya no me quiere, ella me olvidó Cuando en el alma se siente una pena, una pena grande, muy grande de amor Se sufre mucho, se canta y se llora, lágrimas tiernas del corazón Ella me olvidó, ya me olvidó, ya no me quiere, ella me olvidó ¿Por qué sufrir si ella no me quiere? ¿Por qué la nombro si ella me olvidó? ¿Por qué llorar si no lleve llanto? Bendito amor, bendita pasión Ella me olvidó, ya me olvidó, ya no me quiere, ella me olvidó Ella me olvidó, ya me olvidó, ya no me quiere, ella me olvidó ¡Atención! ¡Atención! Ella me olvidó, ya me olvidó, ya no me quiere, ella me olvidó Mi madre me dijo, mi madre me dijo, mi madre me dijo Mi madre me dijo que ella no era buena, y que sus amores me causarían pena Yo no le creí y se lo di todo, ahora estoy llevando esta cruel condena Ella me olvidó, ya me olvidó, ya no me quiere, ella me olvidó Muchas son las noches que he pasado en vela, sin poder dormir, por culpa de ella Triste en un rincón, sobre mi pasando, las horas de angustias que parecen años Ella ya me olvidó, ya me olvidó, ella ya me olvidó Ya me olvidó, ya no me quiere, ya me olvidó Soy de Cuco, el verdadero Cuco Ven acá, ven acá, yo no sabía que a ese hombre le gustaba el grupo mío Si ese mismo, ese mismo, el de la barba ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh!